¡Aprende en rega! ¡Usted ángel! ¡Soy a DJ Glass, I try! ¡Usted ángel! Pero puedo olvidar Tienes ganas de amarte Cuatro con el estás Tengo ganas de amarte Pero el silencio Nuestro amor será Dos infieles Jugando a amar Siento un vacío En mi pecho Cuando con él estás Saber que soy El dueño de tus besos Tranquilizo Un poco más Pero tú Tú lo siento Estar contigo Una noche más Yo sé que tú También lo deseas Y tu mirada Se nos da mal Tengo que olvidar Tienes ganas de amarte Cuatro con el estás Tengo ganas de amarte Pero el silencio Nuestro amor será Doce infieles Jugando a amar Y viene 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 Nada a mi tarde ocupará Tu lugar Tu lugar en mi corazón Saber que soy el dueño En tus besos Tranquilizo un poco más El deseo sustento y lo siento Está contigo Una noche más Estar contigo De tus besos Soy yo Uno para el otro Tú y yo Y viene 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 Gracias por ver el video.